Hola, muy buenas a todos. Vamos a aprender cómo se trabaja con Google Suite. Todos tenemos una cuenta del colegio porque evidentemente nos la han dado y por lo tanto tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición que van a favorecer el trabajo en el aula y van a poder ayudarnos a investigar y a hacer diferentes tareas escolares. Lo primero que tenemos que saber es que Google no es un buscador solamente sino que es un paquete de herramientas y el hecho de tenerlo como cuenta escolar nos va a facilitar la posibilidad de tener diferentes herramientas. Todas estas herramientas las podemos ver una vez que hayamos cargado nuestro usuario. ¿Cómo sabemos que tenemos cargado nuestro usuario? Pues en cualquier de las páginas de Google si vemos que en la parte superior derecha hay un icono con una inicial o tal vez nuestra foto si hemos puesto la foto pues podremos ver que ya nuestro usuario está cargado. Además si no aparece el tema de iniciar sesión pues si no buscamos iniciar sesión e iniciamos nuestra cuenta que todos conocemos cuál sería el usuario y la contraseña. Justo al lado a la izquierda vamos a tener aquí una cuadrícula de 3x3 donde nos van a aparecer todas las herramientas que Google nos ofrece hay muchas más que estas que veis aquí solamente habría que hacer una búsqueda pero bueno las más útiles las tenemos aquí. Empezando por Gmail tenemos una cuenta de correo podemos usarla para nuestras cuestiones escolares fundamentalmente funciona como cualquier servidor de correo tenemos nuestra bandeja de entrada etcétera 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 etcétera. Veis que se me despliega una pestaña nueva aquí arriba y que podemos usarla con normalidad. Es un correo escolar por lo tanto tenemos que usarla con funciones escolares no podemos usar la cuenta de Google Suite para cosas que no vienen a cuento. Otra de las cosas que podemos encontrar evidentemente es Drive pero antes vamos a ir a Classroom. Classroom es el entorno donde vamos a encontrar las asignaturas en las que estamos matriculados. Más o menos todos sabéis cómo matricularos en una asignatura de todas maneras lo repito. Tenemos un más aquí apuntarse a una clase es en la esquina superior derecha justo al lado de la cuadrícula que hablábamos antes y en ese más nos pide un código. El código os lo ha facilitado vuestro profesor. Con ese código podéis incluirlo uniros a una clase e inmediatamente estaréis matriculados en ella. Vamos a ver por ejemplo cómo funciona una de las clases. Tenemos un menú superior donde hay un tablón donde puedes ir viendo las novedades. En este caso es la asignatura que yo imparto en segundo C. Y luego tenemos los diferentes trabajos de clase. Ahí es donde podemos ver diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso hay un trabajo relacionado con la meca. Viene la fecha de entrega, 9 de diciembre. Ya está pasada evidentemente, pero bueno, ahí podéis ver un poco cuándo tenéis que entregar las cosas. Y las que tienen fecha de entrega o que están activas están en color y las otras que veis que están en blanco y negro. Independientemente de eso, cuando entremos en la misión, le damos a ver tarea en este botón de aquí. Y vemos que aquí todavía no tenemos trabajo incluido. Vamos a hacerlo desde el principio. Para poder entregar tu trabajo, evidentemente, pues esta explicación es un poco somera. Aquí debería haber una explicación del profesor, un poco explicando de qué se trata. Imagino que lo habrá explicado en clase. Y le damos a añadir o crear. Añadir, entiendo que es añadir o entendemos que es añadir un documento. Y crearlo es crearlo desde cero. Las dos posibilidades las tenemos. Añadirlo sería desde estos tres espacios. Desde tu propio Google Drive, que ahora hablaremos de él. Desde un enlace externo o desde un archivo. Y si lo queremos crear, pues directamente nos da la posibilidad de crear documentos escritos, presentaciones PowerPoint, hojas de cálculo y dibujos. No hace falta que lo tengáis hecho. Porque si lo queréis crear, lo que podéis hacer es empezar a hacerlo. Se os va a abrir un documento en Google. Y después de que lo tengáis, ya lo enviáis. Se nos abre una pestaña nueva, un documento en blanco, etc. Estamos con la cuenta de Ignacio. Gracias por cedernos su cuenta para poder hacer este tutorial. Si le damos a añadir o crear, pues podemos hacerlo desde nuestro propio Google Drive. Un documento que ya tengamos creado en Google Drive. Veis que podemos subirlo. Algo reciente que hayamos hecho. Pues imagínate este documento que es el que acabo de crear. O voy a mi unidad y puedo registrar todas las carpetas donde tenga el documento. Aquí tengo el menú. Y pues elijo el documento X. Por ejemplo, imaginemos que sea este. Añadimos el documento. Ahora mismo tendríamos dos documentos. Lo veis aquí a la derecha. Tendría que borrar el primero, que es el que yo creé, que no he editado. Y tendría un segundo. Todavía no he entregado el trabajo. El trabajo se entrega cuando le doy a entregar. Además, si le quiero hacer algún comentario al profesor, pues relacionado con... Espero que te guste, no sé. O algo relacionado con el contenido. Pues lo puedo hacer inmediatamente. Y después entregarlo. O al revés. O puedo hacerle un comentario a mitad de mi trabajo para consultarle cualquier cosa que no sepa hacer. Y luego le doy a entregar. No le voy a dar a entregar porque quiero que veáis otra cosa. En el menú de la izquierda de Google Classroom tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es tareas pendientes. Aquí podemos elegir las clases en las que estamos. Y aquí tenemos tareas pendientes. En tareas pendientes nos van a salir todas las asignaturas que nos falta por entregar alguna cosa. Y además la fecha de entrega nos aparecería en rojo. Si veis aquí, pues aparece un trabajo, pero está sin entregar. Nos lo pone aquí claramente. Está sin entregar. Deberíamos darle a entregar para poder entregarlo. Vamos a volver a la que estábamos antes en tareas pendientes, que eran las misiones de Córdoba. Ya veis que tenemos aquí la presentación incluida. Y ahora sí le doy a entregar. Y se enviará un archivo adjunto para la misión de Córdoba. En este momento es cuando yo he entregado la misión. No antes. Ahora sí. Tarea entregada. Lo pone claramente. Ahora podemos estar claros que Google Classroom lo hemos usado de forma correcta. Vemos que tenemos más herramientas. Tenemos. Además podemos editar. Podemos incluso, perdón, antes de pasar a la siguiente cosa. Anular entrega. Y volvemos a editarla. O sea, no hay ningún problema. Nos da todas las posibilidades. Y podemos añadir otra cosa, entregar otra cosa, etc. Luego tenemos más herramientas. La más interesante para mí, me parece que para vosotros, es Google Drive. Google Drive es un escritorio donde tenemos todo tipo de documentos. Tenemos presentaciones, documentos tipo Word. Tenemos para poder hacer hojas de cálculo, etc. Tenemos un menú amplio, donde aparece prioritario, que serían los últimos documentos que estamos abriendo. Lo que estamos trabajando en una vista rápida. Lo tenemos además aquí en el acceso directo. Y luego tenemos mi unidad, que es donde básicamente vamos a encontrarnos nuestros... Todo se puede organizar por carpetas. En este caso tenemos una carpeta por defecto que se llama Classroom. Donde en teoría tenemos una carpeta por clase. Que esto se puede acceder fácilmente desde aquí. También estamos en Classroom. Nos vamos a la clase de segundo C, bilingüe. Y en el trabajo de clase nos podemos encontrar la carpeta Drive de la clase. Es la misma carpeta que estamos viendo aquí. Dentro de mi carpeta de Classroom vemos que tenemos una serie de asignaturas. Las mismas coinciden. En este caso está vacía porque el profesor o yo... Bueno, sí. Lo que he hecho yo dentro de esa asignatura está dentro de esa carpeta. O sea que el propio Classroom me ofrece la posibilidad... Ya me organiza. Claramente el profesor evidentemente tendrá acceso a todas las cosas que se hayan entregado. Dentro de esa tarea. Y por lo tanto dentro de esa carpeta están conjuntas. Veis que es una conexión completa. O sea, como es la misma herramienta de Google Suite. Pues tenemos la carpeta de Drive dentro de nuestro Drive. Pero además el Drive es una herramienta independiente. Nosotros podemos crear... Cuando podemos crear tantas carpetas como documentos queramos crear. Entonces cuando le damos a nuevo. Es donde nos aparecen las posibilidades. Tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de crear una carpeta nueva. Imagínate que yo quiero hacer una carpeta sobre... No lo sé. Fotos de la salida a la nieve. Imagínate que te has ido con tus compañeros y te gustaría compartirlo. Bueno, pues ya tienes aquí la posibilidad de subir. Entras en la carpeta. Imagínate que esas fotos las tienes en tu archivo. Y entonces le darías a subir archivo. Esto luego te da la posibilidad de elegir en tu ordenador cuáles son las fotos que quieres subir. Pues esta foto o la que sea. Por ejemplo, esta que no es nada. La subes, la tienes ahí ya. En el momento que se pone el icono en verde, la tenemos aquí. Y ya tenemos una carpeta con fotos. Evidentemente no corresponde. No es una salida a la nieve. Pero bueno, nos sirve de esto. Volvemos a mi unidad. En este menú de arriba se puede... Y ya tenemos aquí la carpeta. Otra de las posibilidades que me va a crear es crear documentos. Hay de diferentes tipos. Podemos tener documentos Google, que sería un tipo Word. Hojas de cálculo, que sería tipo Excel. Presentaciones Google, etc. Bueno, y ya está. En la siguiente... En otro de los vídeos os voy a hablar un poquito ahora de... De cómo compartir documentos en Drive y cómo hacer presentaciones. Eso lo vemos ahora. De momento nada más. Mira, podéis acceder directamente a los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones. Y otra cosa que sería interesante sería el calendario. No sé si lo vamos a usar mucho en el colegio, porque tenemos nuestro calendario de Educamos. Pero sí que es verdad que es una herramienta... Mira, no habíamos entrado hasta ahora en este. Pues es una herramienta que nos va a posibilitar hacer diferentes... Pues meter eventos, compartirlos con gente, etc. También es una de las herramientas de Google Suite. Yo os invito a que rastreéis un poco cuáles son las herramientas que se os ofrecen. Desde Google Earth hasta Hangouts, que es una herramienta para hacer videoconferencias. Y que investiguéis. Las fundamentales, evidentemente, son Gmail, Drive y Classroom. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias por escuchar todos los consejos relacionados con Google Suite. Y recordad, siempre que uséis un ordenador que no sea privado, o sea, en el colegio o en otro lugar donde el ordenador tenga acceso a otras personas, lo último que hay que hacer es cerrar nuestra sesión. Para eso, vamos a picar aquí, en nuestro nombre, que aparece en la derecha, y le damos a cerrar sesión. Con eso, habría acabado nuestra sesión y, por lo tanto, no tendríamos ningún problema para que nadie accediera a nuestros datos privados. Pues venga, un abrazo. Espero que el vídeo haya sido de utilidad.